Lo que sí me parece muy interesante que todos ustedes dijeron... Van a llegar a tu celebración. Y que lo mencionó también, si yo me equivoco, el periodista Anil Matamala en una columna a propósito de este peronismo que representa la expectativa bacheletista, es que va a haber una tensión, y yo creo que quizás Alberto también la ve, entre aquellos que justamente acusan a los más radicales o a los movimientos sociales de fumadores de opio. Yo, me refiero a Legistórico, PS, DC, incluso muchos empresarios que consideran que la vuelta de bachelet es la verdadera manera de controlar la convulsión social en Chile, que no hay mejor volante de contención que la concertación, porque metí los problemas de afro alfombro. O sea, bachelet es como el día Figueroa de la política chilena, y una alternativa es esa. Y la otra es la sobreexpectativa que produce también los movimientos sociales que ven en bachelet a la encarnación del anhelo de igualdad desde asamblea constituyente hasta renacionalización de los recursos naturales. Y creo que esa disputa es interesante porque ella cuando vuelve pone como una especie de, en nombre de la lealtad, un manto de silencio sobre esa discusión. Y a mí me parecería más rico, desde el punto de vista ideológico, ver que mañana, no sé, por ejemplo, Marco Enrique y Andrés Velasco dijeran cuál es la oposición que vamos a construir. Porque ahí yo sí veo diferencias ideológicas respecto a lo que quiere uno y lo que quiere otro. Pero con bachelet parece que esa discusión un poco pasa a segundo plano porque ella, su impronta, este matriarcado se impone por solo la discusión política de fondo.